Se me ha parado el tiempo Cada vez que estoy contigo Ya no me acordaba Lo que buscas no es amor Y todo lo que te he dado Nada a cambio he recibido Yo no espero nada Esto es todo lo que soy ¿Cómo decirte? ¿Cómo desde que tú te has ido? La soledad limba de mi pobre corazón Ya lo ves Yo no tengo dinero Esta vez Solo te puedo amar Una vez pensé que estabas de mi lado Aunque digas que no Por favor no mientas más Se me ha parado el tiempo Esperando una respuesta Pensando que podría Abrirte el corazón Buscando alguna llave Para colarme muy, muy dentro Y poder sacar lo bueno De su interior ¿Cómo decirte? ¿Cómo desde que tú te has ido? La soledad limba de mi pobre corazón La soledad limba de mi pobre corazón Ya lo ves Yo no tengo dinero Esta vez Solo te puedo amar Una vez pensé que estabas de mi lado Aunque digas que no Por favor no mientas más